Yo te voy a reconocer que no conocía el programa, pero estoy encantado de que haya programas como este y ojalá los programas fueran como este, mejor dicho. Como diría nuestro poeta de cabecera, somos el mejor programa desconocido del mundo. Claro, por eso el mundo es una mierda. No, no. 1 2 1 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!